Que en este momento se enfrenta al cofre de preguntas súper trascendentales, un cofre lleno de preguntas. Me gusta lo que pasamos del trono al cofre. Y todas ellas son súper trascendentales, la primera, órale, órale, sí, venimos con alta trascendencia. ¿Qué es algo que te gustaría vivir sí o sí antes de morir? Ganar el melate. Guau. Me encantaría vivirlo. ¿Y compras? ¿Y lo juegas? ¿Lo juegas? Sí, no mucho, pero sí lo juego. Ok, entonces... Simplemente, si esto no es en relación, pero ya hay app que puedes jugar. Entonces tú depositas ahí y llevas con tus boletitos. Entonces es mucho más fácil que tener que salir y llenarlo. Y entonces me encantaría vivir, ganar unos cientos de millones de pesos. Bueno, pues estás en el camino. Ahí vamos. ¿Tienes alguna estrategia para el melate? No, porque siento que no existe. O sea, es siempre random. Inclusive te da la opción como de que sea automático. O sea, que tú le aprietas y te escoge los números del robot. No decidirle. Exacto. ¿Cuántos números son? Cinco, ¿no? Seis. Seis, ok. Híjole. Y el adicional me late. Exactamente. Y juegas revancha y revanchita. ¡Órale! Bien enterados todos. Pues es que algún día yo fui la conductora de ese mismo programa. ¡Órale! Oye, y este, pues ya aquí entrenos. Ajá, sí, sí. ¿Está mañado? Ajá, cuéntanos. Una vez sí. ¿Dejo de jugar? ¿Dejo de jugar? Sí, hubo un escandalazo. Se peló el pronóstico, sí. Sí. Pero yo no era parte de... Ah, ok. Ah, sí. Yo no era parte de esa administración. Dice ella con su anillo. Sí, sí, sí. De oro. El collar de Titanic. Siguiente pregunta, Diego. Tuviste un especial llamado Ya no tienes 20. Es correcto. ¿Qué es lo que más extrañas de esa bella edad? Así se pregunta, bella edad. ¡Ay! Muchas cosas. Extraño la falta de dolores corporales. Uy. Maravillosa. ¿Qué te duele en este momento? Rodillas y espalda. Uf. O sea, ya me es muy complicado. ¿Cuántos tienes en este preciso momento? 40. Ay, no tienes 40. No, pues sí, ya no tienes 20. No, no. Ya sé, gracias. Es el doble de 20, sí. Sí, mira. Justo hace 20 años salió ese especial. Pero ya, o sea, ya soy, ya cada que me muevo hago ruidos. ¿Sabes? Ah. Es terrible, entonces extraño mucho el no dolores corporales, el cruda, la cruda de los 20 a la cruda de ahorita que es como láncera, como, hey, vamos otra vez y vamos otra vez y vamos y otra vez y 7 chilangazos seguidos. Y ahorita es como de, sí, ya salí, ya bebí, ya son las 7 de la noche, voy a mi casa, un río pancito, agüita y en un mes vemos con todo y eso. Claro. En un mes vamos a ver y ya no puedo salir de noche. O sea, ya si voy a hacerlo con mis amigos tiene que ser de tarde, o sea, comida. Tardeada. Sí, pardeada, 100%. ¿Y eso qué? ¿Te gana el sueño o...? Sí, ya, o sea, ya en la noche es como ya son las 11, es como... Oh. Ah. No. ¿Me da una paz? Yo soy igual. Siento que me estabas escribiendo. Bueno. Siguiente pregunta y dice así. ¿Crees que en algún momento regrese de portología? Sí, de portología. Ay, este. Hace unas semanas hubiera sido distinta la respuesta, pero ahorita la veo compleja. Creo que desde antes, o sea, previo al episodio que todos sabemos qué pasó, ya... Sí, el episodio final de portología. Es correcto. Ya nadie quería hacerlo. Ok. Tanto Richie, Alex, como yo dijimos como aquí llegó y aquí acabó y entonces por eso hemos estado renuentes a toda propuesta de reunión que se nos ha dado, pero sí, yo creo que ya... Ay, deberían de sí hacerlo ya en un futuro, a ver si se puede, la verdad está... Pues... Era buenísimo. Sí, la verdad es que sí. Pero es que ves, es que esto es lo bueno. Te quedas con este recuerdo y no es como, ay, ya pinches, dejes de usar pelucas, ya tienes 40 años, cabrón. Ya nos dejaron con ganas de más. Pues eso es lo perfecto. Eso es lo mejor que puedes hacer como artista. O sea, podrían regresar en 10 años cuando cumpla su vez. Tal vez encuentro en los 90's Pop Tour ahí en el de portología. Uf, ¿de portología a pop tour? Sí. ¿De portología? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Por favor, registren esto rápidamente. Ahí invitan a Frank que ya estuvo también ahí con ustedes. Claro. Me ardió tanto el que fue... Porque yo no fui en ese de Frank porque estaba justo malo de la espalda. Y hicieron uno maravilloso de odiar a los Beatles. Uy. Que yo dije, yo quería ser parte de esto. Yo quería. Se odio colectivo. Exacto. Maldito Frank. Ah, espectacular. No, legendario, legendario. El programa de portología que está disponible aún. Sí, sí, sí. Puedes seguirlo viendo todo. Hasta el que nos mueramos todos. Ok. ¿Tienes algún tatuaje que considerarías quitarte? ¿Quitarme? No. He pensado en... ¿Corregir, quizás? Esta calaca que tengo aquí. Ok. Que me gusta y también mucho todo. ¿Quién es a ver? Es como peso pluma, ¿no? Ah, no. Mira, peor aún. Hijo, ahora sí se lo va a querer quitar. No, no, no. Es una calaca con Mollet y con su bandita de sudor que en su momento se me hizo divertida. Y ahorita es como de ya no tiene nada que ver conmigo y me gustaría taparla. Ok. Nada en contra del artista. Y paso grande. Y he portado este tatuaje con mucho orgullo todo este tiempo. Pero ahorita ya es como de pues ya, ¿no? Ahora, si tuvieras ese espacio vacante para ponerle algo, ¿qué le pondrías? Eh, excelente pregunta. No lo sé. Tal vez algo de los Simpsons. Otra cosa de los Simpsons. Claro, para que unos 10 años digan. Ah, no, es muchas cosas de los Simpsons. No, tengo dos, nada más. A ver, ahí... Tengo a Eleni. Ajá. Y a Homero dormido ahí atrás. Ay, está padrísimo Homero. Sí, y ya. Pero no sé qué... ¿Y el 92 por qué es? Es la dirección de casa de mi abuelo. Ah, qué bonito. Sí. Muy bien, siguiente pregunta. Y me tocó la pregunta venenotas, mi Diego. Ay, Dios. Me da... Híjole. Aquí hay unas fotos tuyas. Ay, no, este... ¿Eres tú o no? ¿Qué opinas de lo que dijo Richie en aquel en vivo sobre ti? Sobre lo que dijo de Alex. Si tienes alguna relación ahorita con el buen Richie, al cual le mandamos un saludos en algún momento de este video. A mí, yo, y esto lo he dicho en todos lados. Esta es la primera vez que lo digo como en algún medio. Pero yo no me enojé. Yo, a mí, simple porque desde un principio, desde el primer live, creo que desde la boda, todos pudimos ver como nuestro compa no está. Entonces fue mucho más tristeza y mucho más preocupación de necesito que la familia y los involucrados directamente y los que están ahí, los que puede dejar que lo ayuden, lo ayuden. Porque yo, si está este odio hacia mí en este momento, no puedo hacer nada. Pero claro que quiero que esté bien, porque era claro que había ahí ya un problema. No era alguien diciendo, voy a echarle cabeza a mis compas. Era alguien que tuvo desafortunadamente un problema de salud mental y pues eso se expresó en lo que todos vimos. Entonces yo desde el día uno solo he querido que mejore, que esté bien y que salga bien de este terrible bache que está teniendo. Así es lo más valioso. Siguiente pregunta y dice, ¿cuál es tu mayor vicio en la vida? Tengo dos. Uno que ahorita me está costando muchos problemas que es las compras online. ¿Qué es lo que más compras en línea? Cualquier cosa. Lo que es una estupidez. Gasto todo mi dinero en ropa, colecciono jerseys, o sea, de todos los deportes. Entonces estoy entrando en eBay todo el tiempo buscando como nuevos jerseys que he buscado mucho tiempo, a ver si ya lo tienen en mi talla y cosas así. Es como, ya está, cuesta 3,500 pesos, venga. Soy un... Aparte ya eres papá, Diego. Sí, por eso. Las colegiaturas son bien caras. Sí, güey, ya es como de... Ojalá estuviera comprado jerseys con las que pudiera pagar colegiaturas, pero ni eso. Como la de Zlatan del Galaxy. ¿Quién me va a dar dinero por es nadie, güey? ¿No? Pero ese es uno de mis vicios. Y el otro, que también es muy malo, es hacer nada. O sea, lo que más disfruto es estar tirado haciendo nada. O sea, yo soy ese que como que sale de su casa y ya está pensando con ya quiero regresar. ¿A tirar? ¿A qué quieres regresar a ir a la tele? No. A nada. Quiero ver el techo, güey. Ya. Qué padre. Esas son las dos cosas. Tenemos aquí otro cuestionamiento súper trascendental. Vamos a buscar uno más morboso todavía. Eh, morboso. No, esto ya lo platicamos acerca del podcast. Entonces te voy a preguntar, ¿qué es lo que más y menos te gusta de ser una persona de 1.87? De ser una persona. Respirado. Bueno, porque eres considerablemente más alto que el promedio del mexicano. Lo que más me gusta definitivamente creo que son los conciertos. Uf. Nadie te tapa. Nadie me tapa, puedo ver todo. De repente sí recibo un cervezazo o algo, pero hace mucho ya no me pasa. Eh, porque ya afortunadamente estoy en un punto donde hay gente más alta que yo. Entonces ya es como ya atacan a los demás y me atacan a mí. Eh, y lo peor sin duda es aviones, camiones, el auditorio, los audicientos del auditorio nacional es como, ¿por qué piensan que el mexicano mide 1.20? No, pero todo ese tipo de confinamiento sentado es una pesadilla. Uy, uy, no lo había pensado, ¿eh? Sí. No lo van a padecer. Sí, 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 sí. Tú y yo dizque preocupados. No, no lo había pensado. No, yo siempre pido a salir a emergencia. No, no, yo por eso.